Hoy como todos los viernes nos encontramos en Cebal Emprender, el día de hoy tenemos a un emprendedor representativo de nuestro municipio y que seguramente todos nosotros hemos ido a su negocio para comprar las diferentes cosas que necesitamos. Vamos a conocer esta historia. Bueno, Electro Fernández empezó en el año 1968, yo estaba, apenas acababa de retirarme del ejército, allí hice un curso de radio y hacía mantenimiento de radio técnico y después tenía también conocimiento sobre partes eléctricas, entonces fui mezclando una cosa con la otra, fuimos, pues como todo tiene su comienzo, empezamos poco a poco, pero afortunadamente Fagatativa me acogió, como subió Fagativa y las cosas se empezaron a dar muy bien, y fabricamos un equipo de sonido, era uno portátil y otro fijo, una corneta que nosotros teníamos y con eso íbamos a las juntas comunales, trabajábamos con las juntas, me encantaba mucho ese tipo de actividad porque se colaboraba mucho con la comunidad, que era siempre para recolectar fondos para alguna actividad de bien común de la comunidad, como eran vez fondos para construir un aula de una escuela, para una biblioteca, y con Electro Fernández seguí, pues lógico, siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo, a este momento creo que ya tenemos 50 años, mucho menos, de estar en esta actividad, en el 2008, desafortunadamente, pues yo me enfermé, por una polineuropatía que me dio, entonces eso me sacó de la actividad de Electro Fernández, pero entonces los sucesores fueron mis hijos, que ahí están, están, está Iván y Huillán, están ahí al frente, lo están haciendo muy bien, la comunidad nos ha respondido perfectamente, porque, a ver, mi eslogan era, desde un comienzo, como comenté con las acciones comunales, con el almacén hacía lo propio, con el almacén trataba de buscar precios en la mercancía, y buscaba la manera de los mejores descuentos que pudiera, donde, pues llegó el momento de que, bueno, creo que sea cosa de mucha admiración, o no sé, pero, había gente que conseguían cositas más baraticas allí, que el mismo Bogotá, y ahora asesora, yo me encantaba mucho, ayudarle a las personas, me llegaba un electricista con una lista, perdón, un euforio, el que iba a hacer la obra, entonces me traía una lista que le daban, yo cogía, le miraba la lista, y más o menos con el consumimiento que por fortuna tengo en la parte eléctrica. Le decía, mira, este no lo necesita, este lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, que vas a ahorrar aquí unos centavitos y ese materialito de pronto pues lo pierdes, entonces esto te conviene mejor, así es. Entonces algunos me dicen, señor Fernández, yo hago lo que usted diga. Sí, entonces esa respuesta para mí me llenaba de mucha satisfacción y decía, tengo que hacerlo lo mismo porque no puedo ir a acordar a la persona, tengo que la persona, sí. Había veces, me llegaban por ahí cotizaciones, me pedían, ya empezaban a cotizar sus cotizaciones de algunas partes, y le preguntó a entidades oficiales y yo decía la cotización, tal, 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 la llevaban. Mi hija me decía, señor Fernández, su cotización pues es la mejor, su precio está mejor, pero ¿por qué no? Le hace un momentico así y tal, ya no. Mira, yo hice un momentico, yo prefiero no hacer la venta, pero el precio es ese. Si usted tiene algún emprendimiento, recuerde confiar en usted y en sus capacidades, todo lo que nosotros soñemos lo podemos lograr y don Felipe Fernández es un ejemplo vivo de eso. Confíe siempre en lo que sueña y esté seguro de que lo puede alcanzar. Y recuerde que se vale emprender.